Hola amigos de Virgo, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar tu lectura semanal del lunes 16 al domingo 22 de septiembre del año 2019. Vamos a entrar en tus energías, vamos a pedirle a Dios permiso para poder entrar en ellas y recibir el mensaje correcto para ti esta semana. Lo que se va a estar gestando, lo que viene o lo que me quieran decir, lo que ya lo coloco todo en el video. Si algo no resuena contigo y te llama la atención, trata de tomar en cuenta en unos días más o en un par de semanas más, puede que ahí resuenen. Recuerda que son lecturas generales. Si la lectura resuena completamente contigo, dale gracias a Dios y yo también le estoy dando gracias a Dios por eso, porque hay veces que los mensajes son, los comentarios que me han dejado es que resuena en un total la lectura. Así es que agradezco infinitamente a los guías. Recuerden que ellos hacen estos videos. Solamente transmito lo que ellos me dicen y lo que Dios tiene para ustedes. Mientras revuelvo el tarot, voy a estar recibiendo el mensaje que Dios tiene para ustedes y voy a guardar silencio en estos minutitos. Virgo, ¿estás a la espera? Estás como a la espera de muchas respuestas. Dicen los guías espirituales que vas a recibir, bueno, algunos virgos, recuerda que esto es general, algunos virgos van a estar recibiendo la llegada de una noticia donde viene una criatura en camino, otros van a estar recibiendo un título universitario, otros están esperando, otros virgos están esperando la llegada de un dinero, muchos virgos están a la espera de la llegada de algo material, espiritual, pero todo tiene que ver con una felicidad. Nada es, las cosas que van a llegar no veo que sean negativas, al contrario, veo que van a ser bastante positivas, pero esa espera, traten lo posible, virgo, de esperarla con tranquilidad, con paz y con mucho amor. No apresuren los tiempos, no apresures nada, porque eso va a traer ansiedad y frustración y eso es un ciclo repetitivo que cuesta mucho salir de ahí. Así es que espera todo lo que venga, porque es positivo, veo celebración, de hecho cayó la carta del 3 de copas. Hay celebraciones para ti con respecto a la llegada de estas noticias, de hechos en concreto que van a estar llegando, muchas mujeres de virgo ya con una edad correcta van a ser abuelas, van a estar recibiendo noticias de que sus nueras o sus hijas van a ser madres. Así es que felicidades o alguna sobrina, algún familiar cercano, les va a estar dando la noticia de la llegada de un bebé. Para otros virgos van a estar entrando en proyectos, hay proyectos que son de trabajo y en lo laboral, que se asoman, algo se inserta paralelo al trabajo que ya tienes, algo muy positivo se estaría gestando o apareciendo en tu vida y eso habla de que sigues en el mismo trabajo, pero cambias de área o cambias de cargo. Hay un cargo que lo más probable te ofrezcan. Quizás para algunos va a ser un ascenso y para otros va a ser un cambio positivo, que era lo que tanto anhelabas. No estabas aspirando a algo muy alto, pero sí ese cambio va a ser energéticamente muy positivo para ti, virgo. Eso va a traer tu mente más despejada, vas a descansar un poco más. Siento que algunos virgos están un poquito estresados laboralmente. Otros virgos están muy a la espera de ese dinero. Necesitan ese dinero para pagar una cuenta hospitalaria, para invertir en un negocio, para pagar una deuda, pero muy fuertemente me dijeron una cuenta hospitalaria. Estás a la espera de ese dinero. Hay un reembolso también, algo así, algo médico. Algunos virgos van a estar recibiendo una carta certificada. Hay una devolución de impuestos o hay una devolución, un aviso de un dinero que no tenías presupuestado, que estaría llegando a tu vida. Vamos a ver el ángel para ti. El ángel de la transformación va a estar contigo esta semana. Vamos entonces a dilucidar, vamos a ver qué dicen los guías espirituales. Y Dios, por supuesto, a través de las cartas. Fuertemente me vuelven a decir el tema del dinero. Si estás a la espera de un dinero, ese dinero va a llegar, pero trata de no colocarle la ansiedad antes de que llegue, porque ahí bloqueas el dinero y puede que retrase otros días más o hasta meses. En caso de que tú estés tranquilo y digas, no, nadie me debe ningún dinero, no estoy esperando nada, lo más probable es que llegue por carta certificada o correo electrónico o una llamada que debes acercarte a tal institución, porque hay un exceso y un dinero que te van a devolver. Quizás no van a ser más de, por ejemplo, en plata chilena, 50 mil pesos, como unos 300 dólares por ahí, algo así, unos 100 dólares, aproximadamente 100 dólares, aproximadamente serían en dólar, pero siento que es una cifra que no es muy alta, pero que a ti en ese minuto que te van a llamar viene como anillo al dedo. Así es que los que no están a la espera de ese dinero, siento que va a ser mucho más expedito y más rápido, porque no lo estabas esperando. Entonces no le vas a colocar ninguna vibración de por medio. ¡Guau! El 5 de espadas y la carta de la esquizofrenia. Virgo, en caso de que estés forzando algo en tu vida, si estás tratando de manejar mentalmente o físicamente estás forzando una amistad, una relación de pareja, una relación laboral, o te estás esforzando muchísimo para conseguir algo, y piensas que ese algo lo vas a conseguir a través de una persona, y estás tratando de alimentar una relación para que eso funcione, para conseguir tu objetivo, ten cuidado porque el resultado va a ser malísimo, va a ser muy negativo ya que está la carta de la traición. En caso de que tú estés viendo que alguien está haciendo lo que acabo de decir, pero al revés, que otra persona está tratando de conseguir a través de ti, algo tú ya lo hayas descubierto y dice, esta persona me está tratando de forzar a que yo esté con él, o que yo comparta, o que yo esté dialogando con él más seguido porque quiere conseguir tal cosa, ahí tienes que tener cuidado porque hay una traición de por medio, hay una doble intención, no tan solo una, hay una doble intención, y esa doble intención trae de por sí algo de traición, porque siento que juegan con tus sentimientos, juegan contigo, así es que debes estar muy bien con los ojos bien abiertos, porque siento de que hay alguien que está rodeando ahí a Virgo, y está tratando de forzar. La esquizofrenia dice que la persona que está uniendo estos dos pilares, está tratando de forzar, de unir dos puentes, dos personas, dos polos muy distintos, como forzando ahí todo, dando todo para que esos dos pilares se una, y la verdad no va a resultar. Trata de conseguir todo lo que deseas, todo lo que quieres por tus medios, no es necesario esforzarse tanto, tienes la capacidad, las facultades para poder conseguir ciertas cosas en tu vida, pero siento que tienes miedo de soltar a alguien también, eso es lo otro que estoy viendo, tienes miedo de soltar a alguien, siento que es por tus propios miedos e inseguridades, estás reteniendo a alguien en tu mente o en tu corazón, y siento que vas a tener que soltar. Independiente que esa persona sea para ti o no sea para ti, tienes que soltar en ambas situaciones, porque de lo contrario hay un desgaste, y esa traición siento que tú mismo o tú misma la puedes generar, si sientes, o si sigues, perdón, forzando a esa persona en tu vida. Trata de soltar, que no tengas nada, ningún apego, al pego ni al pasado, ni a tu expareja, no tengas apego a los recuerdos dolorosos. Siento que, me dicen así los guías, todavía guardas un baúl de recuerdos, un baúl doloroso, y cada vez que lo abres, vuelves a sentir la traición, vuelves a vivir ese momento doloroso, vuelves a reconectar con tu pasado, que es desgarrador. Trata que ese baúl cerrado, y que desaparezca de tu memoria, trata de que sea el baúl de los recuerdos, no sirve de nada retener recuerdos dolorosos, ¿para qué los quieres? ¿Qué pasa si tú guardas un baúl ya físicamente, y lo tienes ahí, 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 y solamente lo tienes para mirar? Lo abres, en vez de limpiarlo, se va a llenar de polvo, van a llegar las arañas, pueden llegar muchos bichos más, etcétera, y eso es lo que estás atrayendo a tu vida. Tienes que eliminar por completo ese baúl de los recuerdos, donde guardas las traiciones, los dolores, y los momentos más duros y más difíciles de tu vida, trata de apartarlos y sacarlos definitivamente de tu vida. No sirve de nada, dicen los guías, que lo guardes como recuerdo, y lo mantengas, porque estás alimentando un pasado que no existe. El cuatro de bastos, y la carta de la pereza, toma los descansos necesarios esta semana, los días que tengas libre, en los momentos de descanso, aprovéchalo. Mereces un descanso, porque siento que algunos virgos están como trabajando mucho, trabajas mucho tu mente, has estado forzando tu mente de una forma impresionante, no estás dando descanso a tu cuerpo, y siento que tú mismo te dices, es que no puedo descansar, es que tengo que generar dinero, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto otro. Entonces no lo estás haciendo porque quieres, no lo estás haciendo de corazón, lo estás haciendo porque tienes, y es como una obligación, y eso está trayendo una carga, y un peso en tu cuerpo, no sientes descanso, y eso es lo que te están aconsejando las cartas, que esta semana, en tu hogar, que habla el cuatro de bastos, en tu lugar de descanso, ya sea si tienes algún tiempo en el trabajo, que tengas libre, descansa, pero ese descanso, cúmplelo en los horarios correspondientes, desconectate del celular, desconectate de todo, y si es media hora, que esa media hora sea de desconexión total, si estás en tu casa, y tienes tres horas de descanso, descansa desconectándote de todo, relájate escuchando música que te gusta, que te agrada, o a través de alguna meditación, una música suave, conecta, esto es un consejo para recuperar energía, fortalecer, para mirar un poquito más allá, de lo que viene, pero de manera positiva, dice los guías espirituales, que si sigues así de cansado físicamente, es imposible, que puedas ver con tranquilidad, y conectar con lo que viene, e insertar una energía positiva, a tus proyectos que quieres concretar, si no le das descanso a tu cuerpo, es fundamental, dice los guías espirituales, que esta semana, le des descanso a tu cuerpo, tu cuerpo es tu templo, y es quien te transporta, y quien transporta, y quien cuida tu alma, para dirigirte a cualquier área, donde tú vayas, trabajo, trámite, para ir a conectar con tu pareja, en una conversación, comida, etcétera, en todos lados, tu cuerpo te acompaña, pero si no le das el descanso, si no le das, el respeto que merece, los cuidados que merece, lamentablemente, todo lo que viene, lo vas a ir insertando, con esa energía, y si tu cuerpo está cansado, tienes que darle, su tiempo de descanso, y eso es, muy respetable, ok, ojalá, hagas conciencia, de lo que es tu cuerpo, también, que es algo, que se cuida, que se valora, y también necesita, su tiempo de descanso, el dos de bastos, y la carta del creador, acá veo que, veo lo opuesto, si tomas esos tiempos de descanso, habla de buena salud, habla de que, todo lo que tengas en tus manos, o lo que venga, ya por añadidura, o lo que tengas en tu poder, en tus manos, lo que va a hacer, es que al tener buena salud, vas a ver las cosas, de una manera distinta, vas a conectar con la fuente, que es Dios, nuestro creador, vas a estar con una luz, que viene desde lo más alto, necesitas ese descanso corporal, porque siento que, en esos días, o en esas instancias, de descanso, vas a estar conectando, con una luz, muy potente, una luz que viene, desde lo más alto, que te va a ayudar, a iluminar, y a clarificar, ciertas cosas, que quieres hacer, pero siento fuertemente, y los guías me dicen, no todo lo que tienes en mente, es correcto para ti, es saludable para ti, hay ciertas cosas, hay una persona, creo que son varias, pero, me conecté con una, que quiere cambiar, su alimentación, quiere cambiar, su, su tabla alimenticia, y hay ciertos alimentos, que tú no debes consumir, hay ciertos alimentos, y no me refiero, tan solo a la carne, sino que me refiero, me muestran más como el, algunos, es el jengibre, el perejil, que quieres insertar, en cantidades demasiado elevadas, como un batido, como algo, mezclado, pero le estás, estás en los excesos, cuidado, porque me dicen, los guías espirituales, que hay personas, que quieren cambiar, su hábito alimenticio, pero se van a ir, a los excesos, y los excesos, van a dañar, tu cuerpo físico, ten cuidado ahí, porque esas personas, que quieren hacer, este cambio, háganlo, de una manera consciente, pero respetando siempre, los parámetros, de tu cuerpo, y si tu cuerpo, rechaza ciertos alimentos, ve inmediatamente al médico, para que te haga un examen, y te diga, estos son los alimentos, que debes comer, estos no, y esto en bajas cantidades, es la única manera, que tú mismo, hagas una tabla, así dicen los guías espirituales, no copies tablas, de terceras personas, porque tu organismo, es distinto, a aquella tabla, alimenticia, que copiaron, de otras personas, que otras personas, lo insertaron en su cuerpo, y ellos no tienen, idea, cuáles son, los límites, que tu cuerpo, tiene, y rechaza ciertos alimentos, puedes provocar, una alergia, en tu piel, fulminante, puedes provocar, un daño, al riñón, dice los guías espirituales, incluso, en la vía respiratoria, ten mucho cuidado, dice los guías espirituales, no copies, tablas alimenticias, de terceras personas, ve primero al médico, que te haga un examen, exige, que te haga un examen, donde él pueda decir, estos alimentos, estos son alérgicos, estos alimentos, no puedes comer, porque siento, que ese cambio, que quieres hacer, es demasiado brusco, y puede traer daño, a tu salud, que incluso, puede generar, un daño irreparable, no significa muerte, que quede claro, pero si puede ser, un daño irreparable, al riñón, a las vías respiratorias, y es que ten mucho cuidado, que hayas personas, que quieran hacer ese cambio, porque conecto, el mensaje de los guías, con la carta del 2 de basto, porque el 2 de basto, habla de salud, de una muy buena salud, y los guías espirituales, siempre van a querer, que las personas, en este plano, tengan buena salud, porque nos necesitan también, así como nosotros, necesitamos, a los ángeles, y a los guías, ellos también, nos necesitan a nosotros, para una evolución, y para la mejora, de nuestro planeta, así es que espero, Virgo, si te llegó este mensaje, si eres una de las personas, que quieras hacer, este cambio alimenticio, me muestran a una mujer, espero hayas, recibido de muy buena manera, lo que acaban de decir, los guías espirituales, el 9 de bastos, y la carta del, hacia adentro, vas a estar despidiéndote, de un hecho puntual, que ocurrió hace muy poquito, un mes aproximadamente, vas a estar, o despidiéndote, de la persona, con la cual tuviste, esa situación compleja, o difícil, y vas a estar conectando, con tu yo interior, con las emociones, con tu interior, y siento que, ciertos fantasmas, van a ir desapareciendo, si llegas a conectar, en profundidad, y tomas el tiempo necesario, porque no basta, una meditación, sino que vas a tener, que hacer, una meditación constante, un poquito más allá, de tres meditaciones, cuando logras conectar, con tus emociones, en la profundidad, y ahí espantas, a los espíritus negativos, de baja vibración, que están aconsejando, y guiando mal, los pasos de, Virgo, en la salud, lo que dijimos recién, en el amor, y también, en tu vida, en general, hay ciertos, entes, y espíritus, de baja vibración, que te están guiando, a hacer lo contrario, y te están llevando, a una, a un camino, a una muy baja vibración, ten cuidado, ahí Virgo, trata en lo posible, de hacer meditaciones, para que puedas, tranquilizar primero, tu cuerpo, tu mente, y tu alma, una vez, que estén, totalmente relajados, vas a poder conectar, en la profundidad, de tus emociones, donde, que se llama alma, ahí están tus emociones, guardadas, y siento que, vas a recordar, cosas del pasado, cosas de tu infancia, vas a ser, tu propio terapeuta, prácticamente, y vas a decir, esto me ocurrió, en tal momento, esto fue lo que viví, y esto es lo que me está volviendo, o le está pasando a mi hija, o le está pasando a mi hijo, esto es lo que tengo que ayudar, en esto tengo que cambiar, vas a ser consciente, y vas a despertar, a través de la meditación, y vas a despedirte, de un hecho puntual, y siento que, va a ser muy power, esto, esta meditación, que vas a hacer, va a ser demasiado potente, la vida de Virgo, así es que, abres un mundo nuevo, vas a abrirte, a muchas, eh, dones y talentos, que tienes guardados, se van a activar rápidamente, vas a hacerte más consciente, la carta, de la emperatriz, y la carta del estrés, el estrés, te puede llevar, a caminos cerrados, y también puede que, el estrés, te esté llevando, a compartir, tus hechos, personales, con personas, que la verdad, no quieren, que tú estés, en una alta vibración, o que estés, en una, eh, en un momento, de tu vida, de relajación, ten cuidado, Virgo, en el sentido de, porque digo, cuidado, es una advertencia, si te fijas, hay un monito, ahí, que está pinchando, las esferas, de la persona, que lleva estas velas, que está ahí, eh, manteniendo una armonía, que tiene ahí, la trompeta, cierto, entonces, si pincha esa bolita, esa persona, cae, y tiene que volver a equilibrar, tiene que volver, a conectar con todo lo que tenía, en equilibrio, cierto, entonces, vienen las otras esferas detrás, pero está todavía ese monito ahí, con el alfiler pinchando, entonces, lo que tienes que hacer, Virgo, es tratar de no compartir, todo lo que deseas, tus anhelos, tus sueños, tus proyectos, guárdalos, por ahora, guárdalos, porque, tienes que sembrar, tú solito, tú solita, en esa tierra fértil, esa tierra fértil, va a dar una cosecha, esa cosecha, va a ser buena, siempre y cuando, que hayas sembrado, en una muy buena vibración, de lo contrario, la cosecha, va a ser la respuesta, de la vibración, que pusiste en esa semilla, que pusiste en esa tierra, que pusiste, eh, todo lo que hayas trabajado, en esa tierra, para poner esa semilla, es el resultado, de la cosecha, acá parece, que la cosecha, va a ser buena, pero, tienes que obedecer, a que no cuentes, tus cosas, tus proyectos, para que mantengas, un equilibrio, no tienes por qué contar, todo, lo que pasa en tu vida, a veces, hay un dicho que dice, a quién le importa, cierto, lo que estás viviendo, tu felicidad, al resto no le importa, pero anda a contarle, una tristeza, te ponen atención, te dicen, pucha, chaquelate, ¿qué vas a hacer? Hay gente que hasta goza con eso, trata de guardar tus momentos de alegría, trata de ser más reservada, más reservado, para que la cosecha sea totalmente beneficiosa, para ti, el ángel de la transformación dice, evita la superficialidad, no profundizas, perdón, si profundizas, en la situación, o la relación, en la que te encuentras, hallarás la manera, de transformarla, mágicamente, lo que dijimos, en la carta de hacia adentro, bueno amigos de Virgo, espero les haya gustado, esta lectura, y recuerden que esta semana, en Chile se celebra, nuestra patria, vamos a estar de cumpleaños, como se dice, pero por favor, sean responsables, a la hora de salir, a la hora de consumir alcohol, seamos responsables, entreguemos la llave, llamemos un Uber, llamemos un colectivo, lo que sea un taxi, pero no estemos, manejando o conduciendo con alcohol, espero que esta lectura, haya sido, muy reveladora para ustedes, nos vemos la próxima semana.